esta no mas que chula de pelea cual? el siglo la del siglo oeste o el pasado? a porque si estuvo buena tu habia un video tuyo donde boxeabas no mi amor? a poco si? este va tu boxeador eh? mira mira la otra estas desenjuagrando la boca o estas ahogando salud oye pata vien estas dos tres huemasos este va tu boxeador no te tocó verlo en la tele? peleó contra el canelo si? no no en serio no porque no hay internet y no te he enseñado un video pues esta bien grandote levántate parate de frente parate de frente así como si fueran a pelear como si fueran a pelear no 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 van a parar de frente osea algo asi mira algo asi si te explico? asi como la tele parate junto a la verdad para que sea el tamaño asi como si vamos a pelear parate 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 a ver ahí va no pierda usted vista la mano derecha a la umbilicación negro eeeeeee eeeeeee ah no era impresionante como la mano derecha yo soy el que narraba en las peleas algo que nunca me escuchaste en la pelea del siglo pero del siglo pasado y ahorita ya no me aguanta el aire pues es que el cigarro ya me quita el aire si este va todo el boxeador y este era el que era el entrenado y viste como se pinta el pelo este de aca eeeeeee como ves narraba si esta bien eso o no? en mi pueblo te matan por pintarte el cabello asi ah no no? son canas ah son canas ah si son canas no? ahi como lo ves ahi como lo ves es de la edad de Shu igual de conservado como hace el bigote sin bigote te dice lo mijo oye mijo vamos a tomar café o que? no estoy ahí yo no es que el es peleador tienes que pelear ahorita vengo llegando otra vez? ahorita me voy otra vez? otra vez vamos la bateria lo vendes? ahi esta y porque ya esta cerrado? pues porque ya trabaja en cautemo no no yo creo que no tatuajes? venimos a poner tatuajes? ya haja el seguro no hija a donde? si tengo trabajo seguro pero no en seguro hago tatuajes no te gustan los tatuajes namor? no que son los tatuajes ni sabes? a ver que son son como chingadas? que paso ahorita? hola hola ay que muñito mi niño ah perdon van poniéndote uno de esos namor mi amor ahi porque no? como sabes si no traes ni uno? bueno platicado quien te platico? oscarado no he visto nah mentiras que te dicen raro los durangos los durangos no mucho si y si duele dicen no te acabes el agua para el café quien esta seco? el chile y sopa mija no vas a hacer? sobre la vida también no pero no duelen aque hora ya estoy amigo? a donde mija? allá en su agua como me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Que se riego. ¿Y por qué me dices riego? Tío, me choca riego. Tío, tío. ¿A dónde, mija? ¿Como a las 3? ¿La mañana? No, está loco. ¿De noche? ¿De noche? ¿La amor? ¿Cómo se te ocurre? ¿No, mañana es la mediodía? ¿Pero cauteo, mija? Vamos. Gracias. Gracias las que te adornan. Ah, perdón. ¿Cabes? No, misho. No llores. Está llorando, mija. ¿Por qué está llorando? ¿Qué le hiciste? No llores, misho. No llores, aquí está, mira, aquí está. Si te quiere. ¿Por qué estás tan serio? Se me hace que el... No, esto menos los casaron. Están listos a la abrazote y a la madre. ¿Quién le dio un abrazote? Y a la madre es un animal. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué, mija? No, pobrecita tu mamá. No, mi mamá toro de tierra. ¿A dónde? ¿Anda trabajando en la mina? Ah, te creas. Era roma. Más chiste, gente. Oye, la voz. ¿Y cuándo sales de vacaciones? ¿Para qué van a visitarme? Uy, los dos macabrosos ayer, misho. ¿Cuándo van a visitarme todos? Al rato. ¿Y Gabriel dónde está? ¿Cuándo la verdad creo? ¿Sí, mija? No sé. ¿Entonces no se fue para Chihuahua, dices? ¿Quién? Pues Gabriel. No, acá está en la mesa. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi tío. Me tiene tomando. Ah, es el que dices. ¿Tú no toman, amor? No, sí. Ay, no. ¿Qué, mija? A ver, te da vos. ¿Consejos no toman, dices? No. A ver, lejos. ¿Aquí en la casa no? Ey. Pues no, ¿qué lejos? Pues a lo lejos, hay que dos peditas a lo lejos. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tal a lo lejos? Cada mes. Pero buena o no buena? Ey. Pregúntale a Chihu, ¿qué le pasó por andar tomando tan seguido? Sí, sí, sí. Dame, Chihu. Ah, pues yo para alcohol, Chihu. ¿Qué tomaba Chihu? Alcohol. ¿Alcohol, alcohol así puro? No. Y ese charrito también. No tiene alcohol. No tiene cerveza. En vez de cerveza. ¿Y por qué dejaste de tomar? Platícales a ellos. Porque ahora ya no nada. Ahí me haces comer, me comprar sangre para ponerme. ¿Le compraba qué? ¿Sangue? Aquí, con la bocita cordada y luego la burra, sí. ¿Y los pies cómo los tenías yo? No, yo tenía delgadito. No, delgadito los tenías así, inflamadotes. Sí. Ya está ahí, me va a ir todo yo. Es que ya no vuelvo. No, es que ya no vuelvo en esto, ¿cómo es pasado? No, sí volviste, ya andabas tocando las puertas de San Pedro. ¿Qué dijiste? ¡Ay, te voy, San Pedro! Y mire. ¿Y aquí estás dos años después dando lata, mi chon? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, hija? Sí, hay mucha gente en vivo. Ah, ven eso. ¿Ves lo que me pasó a mí? Ahorita me pedí con mi hermano, luego a los chingados. ¿A poco sí, hijo? ¿A cuál hermano? Sí, el domingo. ¿El domingo? No sé nada, hijo. Ah, yo pensé que el domingo te vas a cerrar. Y ahora, ahora, hasta aquí nomás. Ah, sí te sirvió el sustito, ¿eh? Sí, para hasta a mí. ¿Sí te la supiste eso? No, no. ¿No has visto esos videos? No, no. Le dio, ¿cómo se llama eso cuando te pisteas mucho? Cirrosis. El hospital no lo entregó así, literalmente, muerto, güey. O sea, ya no tenía remedio, ya no nada. Ya te metiste, no lo veo, me estuve a la cama. A puro remedio casero no tuvimos aquí. Y mirad, no. El doctor dijo, no, ya. No hay nada que hacerle, porque le dije yo, ¿cómo me lo estás dando alta? Le digo, ¿por qué no lo ves? Me dice, pues es que no hay nada que hacerle, ya trae su... ¿Pues qué, se friega el hígado o qué? Los riñones, no. Los rojos, no, o sea, ya no hay nada que hacerle. Ya no hay... Ahora sí que solo un milagro lo puede salvar. Mi mamá se ponía a hacerle unos licuados de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, la tercera hermana de Lavillón, hija de Lavillón. Ahí cuando arrancó el hotel, acá no había mi mamá y ella. Y me llevó un papel así como de polvo, lo con leche, me daba a mi mamá. Zacarías dijo que lo venía bien. Y yo me daba, y yo también otra vez, y yo otra vez. Y yo, la mamá me venía y así estos litos, rocitos, y ya estos lotes, estos, esos lotes, estos, esos gotes, estos, sí, que todo me daban. Tupita así, ya me fui. Cooperando. Cooperando ya. Y me, ya me sentí, como decía, hasta aquí, hasta aquí con el cigarro porque no fue, abuelo. Y yo, como decía, agarró un cigarro, y dije, aquí estaba el cigarro. Le daba una comidita y luego otra vez, y otra vez. Ahora sí, me daba el corte aquí. Y esto le dio, lo siento que era mi hermano. Y yo voy a ir a contar. ¿Cuál hermano? Mingo. ¿El domingo se lo dio? Mi canal. Ah. Y luego, ay, está bueno que ya está la leña, ya para que estrenas. No, mamá, ya nada más que no, dije. Claro que ya me dejó en el rocelo, tenía una suquita atondada y, y ahora una cargada y todo. Y luego del chavo, ya la tío, cargó la leña. Y ya me dijo el hombre, ¿qué vas a hacer? Voy a asegurar que me llevas más capacidad, no, hijo, listaste, dijo. Porque te quieren agarrar con el puesto, tener el cargo, no veo aquí la mesa. Me levanté y hice café. Yo, pues no, y tú ya. Eso es normal, hijo, preocúpate cuando hagas verde. Y yo ya, me soñané, le dije café a esta. ¿Qué, Monse? Y ahora le dije a esta, ya me voy. Me lo envío a hermano. Dígame, le dije a esta, y le dije, me están dando. Bueno, ya, bueno, ya, ya está listo, sí, ya está listo, guapo ya. Le dije, el jefe, ¡eh, cabrón, aquí vengo yo! Y yo iba, pues, a quedarme ya, mi hijo rey, yo, mire, ya no trabaja ya. Yo le dije, salta a la pala, que le dijo eso. No, le dije, me, eh, el compañero mío, ¿sí a qué? A la de los hermanos nueve que se te sentó allí. Pero yo le digo. Y no, 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 no puedo agarrar las manos ni bajarla a salir. Y, pues, sí, tú está abrazando yo, a tomar. Yo le dije, está, para tomarme la medicina. Sí, sí, sí. Y yo ya me agarré una mamá pucha, mamá pucha, que está allá. No podía, digamos, no podía hacer los palos en brazos. Porque todavía me dolió el cuerpo y todo. No, ya me venía a morir, morir, vino, hasta dónde. Le decía, estaba, me haces un arroz con leche. Oye, me iba lo debo. No, ya, de ratito ya no me deje un nada. jajaja oye me quedaron nueve con el puesto a mi allí pues que bueno que te acomodaste mi leja esta a quien a Monti oye dice es un milagro me dice a mi marido para acá nos gustó eso ¿sabes que? para acá nos gustó porque yo muy grande y con la gente lo veo muy seguro le doy muchas gracias y todo para que como estuve vaya a bailar los matasinos y voy a cumplir dije a esta con poncho los dos o aquí vaya aquí cerquita y cumplí y le dije a la brisa y le decía a la brisa se me da buena que me llevo y pronto lo voy a ir a bailar los matasinos y lo voy a cumplir y si cumplí y estaba lloviendo ¿que estabas viendo hijo? estaba lloviendo decía que estaba lloviendo yo ah ok no estaba muy buena esta la danza y me vi al año que esta pasó esta enferma y un pie pues se vio esta y bien que te vio esta toda la noche y toda la noche yo y acá estaba un rato y luego me agarraba otro rato y así que te atregué y hermano de coco me contó papá yo vine por ahí y ya te devolví gusto verte y quédate bien muchas gracias igualmente nabor gracias por venir a saludar mucho cuidado la noche eh cuídate mucho y los tuyos también mucho cuidado la noche eh para los mías que se dan por las maletas eso sale mi nabor cuídate gusto saludarte cuídate también